Uy amigos, este es un momento muy crucial Dame un segundo, lo voy a hacer para atrás, dame un segundo Que onda amigos, como están? Pues miren los coches que tenemos enfrente de nosotros el día de hoy Dos Lamborghini super interesantes, bueno en especial este Que es un Lamborghini Sian FKP37 Y de este lado tenemos un Lamborghini Aventador SBJ Roadster Como lo ven, este es el más, el Lamborghini más nuevo como tal El último que salió, podríamos decir que este Lamborghini Sian es el sucesor del Lamborghini Centenario Podríamos decir, o sea es la misma base ahora del nuevo Lamborghini Countach El nuevo que salió que es híbrido Y es muy especial porque, bueno solamente como aquí lo dice Bueno, es un decir, solamente hay 63 en el mundo Y este fue el único que llegó a nuestro país La configuración como verán es fibra de carbono negra mate Y aquí tiene un pequeño degradado a cobrizo, café, dorado, como le quieran decir ustedes Y de hecho sabían que cuando salió, bueno cuando presentaron este Lamborghini Lo presentaron bajo el nombre de Lamborghini Sian, nada más Pero después tomaron la decisión, el Lamborghini, de agregarle el Sian Bueno, ya tenía el Sian, de agregarle el FKP37 ¿Y por qué? Porque son las iniciales del ex CEO del grupo Volkswagen Este, ya que falleció en el 2019 Y quisieron rendirle tributo añadiendole sus iniciales al Sian Es por eso que se llama FKP Y el 37 es por el año de nacimiento de este personaje Y así es como obtenemos el nombre de este coche Lamborghini Sian FKP37 ¿Ya se sabían ese dato amigos? Está, realmente está interesante Y pues aquí, ¿qué les puedo decir del Lamborghini Aventador SBJ Roadster? Pues es hasta el momento la versión más radical del Lamborghini Aventador Que salió en el 2011, 2012 Hoy en día ya estamos en el 2022 Y ya llevan al menos 10 años sin sacar el sucesor del Lamborghini Aventador Es lo que he estado hablando con muchos amigos Estaría bueno que ya sacaran su sucesor Que ya lo están, han sacado miles de variantes El SB, el 50 aniversario, el S, el Miura El homenaje a Miura Que por cierto, Don Guayra ya nos anunció que se compró uno de esos Del cual solo hay 50 en el mundo Pero pues, de ese les hablaré cuando lo traiga a México y lo vea Pero bueno, como les decía Ha sacado muchísimo Lamborghini ha sacado muchísimas variantes del Aventador Les comento que esta, esta sí es la última que ha salido Y ya comentaron que van a sacar Ahora sí parece ser una última Que se llama como Aventador Ultimate No me acuerdo cómo se llama Pero es algo así más o menos Y miren, un dato interesante de este Aventador SBJ Roadster Es este Solamente se fabricaron 800 en el mundo Y en México hay dos amarillos como este Aunque este se lo compró Don Guayra en otro país y se lo trajo El primer SBJ Roadster que llegó al país Fue uno cobrizo Bueno, el nombre oficial de ese Aventador es Bronzo Senas Es el como dorado o café mate Se los he mostrado en este canal Y este SBJ Roadster fue el último que llegó Y me gustaría indagar un poquito más en En este Lamborghini Sian O sea, más que nada en sus antecesores Y lo importante que puede ser Para la marca, ¿no? Para la historia de la marca Ya que, no sé Pero este podríamos decir que es el Sucesor Bueno, el primer Lamborghini que salió como de esta categoría Podría ser el Lamborghini Reventón No sé si se acuerdan de él Que solamente fabricaron 20 unidades A nivel mundial No, ahí, iniciando el 2000 Cuando Lamborghini se Se involucró con el grupo Volkswagen Pues es cuando salió el Lamborghini Reventón Después del Reventón Podríamos decir Que no encaja mucho Pero podríamos Agregar al Al Lamborghini sexto elemento Que ese Ese es un B10 Por eso les digo que no podría encajar mucho Pero es un B10 El sexto elemento Pues, como verán No llegó ninguno a México De hecho, de ese no sé cuántos fabricaron La verdad Pero podríamos decir que es como de esa gama ¿No? El Reventón, sexto elemento El Lamborghini Egoísta Es uno de ellos El que les comenté hace rato El Lamborghini Centenario Y el Este Lamborghini Cyan Y no sé si Bueno, sí Sí podemos agregar el Nuevo Lamborghini Countach Que es Básicamente es un Cyan Pero Con unos pequeños cambios Y le agregaron el Countach ¿No? Esa podría ser como que La historia de El Lamborghini No sé si podríamos decir Que es como la Big Five De Ferrari Que es el 288 Apequeado El F40 El F50 El Enzo Y la Ferrari Pero No sé Yo creo que va más o menos por ahí Y miren amigos Ya se va el El Aventador Se va a quedar aquí Y el Cyan Vamos a ver si aceleran Este B12 Se va a quedar aquí ahorita que estoy frente a este auto quiero aprovechar para informarles que hace unas semanas subí un vídeo especial de los lamborghini centenario que llegaron a méxico el que les digo que podría ser el antecesor del cian este me olvido que subí de los centenarios de los dos que llegaron a méxico conté la historia de cómo llegaron donde se han dejado ver incluso les subí vídeos inéditos del centenario roaster verde escandal para que lo vayan a ver amigos les voy a dejar el el enlace del vídeo en el en el comentario fijado de aquí para que vayan a verlo y pues de paso suscríbanse por favor y dejen su like y comenten muy amigos este es un momento muy crucial y ya está el el escolta se vino a parar aquí porque ya se va esta camioneta y y hasta le dicen que despacio de un segundo lo voy a hacer para atrás y ya mejor dijeron que mejor lo hacen para atrás porque no voy a hacer la de malas y qué bonito pues el lamborghini cian parece que se salvó no les había mostrado una toma de enfrente del del cian qué hermoso está amigos ya se va don guaira siento que no se escuchó tanto el encendido del cian que es justo lo que esta me va a hacer para atrás ya que no se escuchó tanto el cian y que no se escuchó tanto el encendido del cian que se escuchó tanto el acento tan que no se escuchó tanto el acento y como siempre todo lo ha estado hasta antes de las camionetas de escolta de don guaira pero pues bueno amigos hasta aquí llega el vídeo de hoy como verán pues ya se fue el cian muchas gracias por ver este vídeo hasta acá ya saben suscríbanse dejen su like comenten y todas esas cosas compartan este vídeo sobre todo con sus amigos para que más gente lo vea pues bueno muchas gracias amigos cuídense bye